La potencia gráfica y de procesamiento es muy muy buena. Los ultra bus por ejemplo los veo un poco faltos de memoria interna, solo con 100 gigas se te podría quedar un poco corto. Pero si va muy fluido, o sea que independientemente de las especificaciones que pueda tener, va bastante bien, corre muy bien. Toshiba llama la nostalgia, fue uno de los primeros portátil que tuve, una cosa bastante gorda, han pasado muchos años, siguen manteniendo la cabeza del mercado. Ayer salí en un estudio como la tercera mejor marca, entonces yo creo que merece la pena seguir probándola y por lo que he visto hasta ahora aquí sigue compitiendo. Si hay alguien que pudiera comprarme un portátil desde luego miraría algo en esa línea porque han estado muy bien. ¡Suscríbete al canal!